¡El gobierno va a caer! ¡El de mi pueblo no se tiene que ¡A los latinos de Unión murِ ¡M Understand! No, si, si, yo vi cuando... ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡No están solos, maestros! ¡Aquí estamos! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡No están solos, maestros! ¡No están solos, maestros! ¡No están solos, maestros! ¡No están solos, maestros!